Este mes que le vamos a dedicar a la salud de la mujer, sabemos que el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer y queremos pues sobre todo ofrecerle salud, sabemos que queremos mujeres sanas aquí en el municipio, queremos muchas mujeres sanas, queremos menos cáncer de mama, menos cáncer cervicouterino, menos VIH, menos hepatitis C y por eso pues vamos a andar en diferentes instituciones haciendo estas jornadas. Ahorita estamos aquí en la Universidad Vizcaya donde pues tenemos, vamos a empezar con esta jornada de salud, les vamos a dedicar todo este día a las jovencitas mujeres de aquí de esta universidad.